Se ha pedido que uno quiere ganar por orgullo, ¿no? Si, si, por orgullo gay, claro. ¡Hola gente! ¿Cómo va? Bienvenidos de nuevo a este canal. Canal. No se sincroniza en esto. Estamos acá con el vikingo Jay Pikachu. Canal. Y bueno, acá Metal Warrior, en este canal. Que es para hacer gameplays y mostrar los juegos que estoy haciendo. En verdad no es tanto para gameplays. Pero les voy a mostrar juegos que me parecen simpáticos y divertidos. Para que ustedes jueguen en sus casas y se diviertan. Como me divierto yo con estos dos individuos. Que nunca jugamos este juego. Lo vimos y dijimos. ¡Uy! Mirá que simpático. Tiene que ver con la serie de Walking Dead. Y como está de moda. Es una pija. Claro, si. Es una pija. Es un juego que parece entretenido para pasar el rato con amigos. Y por ejemplo, hacer competencias como... A ver, por ejemplo. Una apuesta. Claro, una apuesta. El que gana, le chupa la pija al que pierde. No. O al revés. Ah, bueno. Eh... No, no, yo está grabado. Si vos decís que... Bueno, listo. Está grabado. El que gana, le chupa la pija a los demás. Listo. Bueno, vamos a darle play acá. No, no voy a jugar. Vos filmás, entonces. Perfecto. Solo para la edición. Con la Z saltá. Ganás tiene pija, dale. Y perdón. La concha de tu madre. Eso se puede ganar. Alguien está evitando. Alguien está buscando la pija. Alguien está evitando. Con la Z saltás y con la X disparás. Alguien evita la pija. Usar dos botones normal. Chabón corre. Solamente corre. No sé si te estoy convencido de ganar la verdad. Pero tenés que... Si, bueno. Uno puede ganar. La puta que me pare. La puta. Cinco días eh. El vikingo hizo cinco días a ver yo a cuanto lo puedo superar o no. Lo hice a repósito. No, no, no. Lo hice a repósito. Ah, lo ibas a pasarlo y... No habla. Se me trago el dedo. ¿No? Opa. Se da peor que uno quiere ganar por orgullo ¿no? Si, si. Por orgullo gay. Por orgullo gay claro. Pero bueno. Ok, ok. Este juego si lo grabamos como cinco veces. Pero por un tema que no se escuchaba un choto. No se escuchaba una pija. Exactamente. Fue una pija. Estoy en un vuelo lleno. Ya está saliendo este pelotudo. Entonces le dije todo era una pija. Le estáis poniendo una onda que se debe estar notando este juego hijo de mi puta pija. Pijar. Oh. Yo para que censure después que todo. Si. Bueno gente. Recuerden que jugar a... Bueno. ¿Me dejás hablar o no? No habla. Yo juego. Gente. Recuerden descargarse el Endercraft y jugarlo si quieren. Pronto habrá... Habrá actualizaciones. Pronto quiere decir en un futuro lejano o no tanto. Contanos. Bueno la idea es meterle multiplayer. Meterle más dificultad. Más niveles random. Meterle más cositas. Poder crear cubos. Como en el Minecraft. Eh. Que es algo que todo el mundo dice. Ay no craftea. Si crafteas de una manera. En realidad craftea. Crafteas una línea interna y una cosa para poder terminar el juego. Son todos pelotudos. Pero bueno. ¿Por qué es así eso la gente? Hay algunos que son más pelotudos que otros. Que distintos. Todos somos pelotudos en realidad. Por eso. Ahí está. Me gusta recordárselo. Ahí está. Me estoy ganando una chupada de pija. No. Ah la planta. Me estoy ganando. Siete días eh. Esta es la última. ¿La última? Claro. Cuando te combinamos es la última. Bueno gente. Ahí abajo en la descripción tienen para jugar este juego. Jueguenlo. Hagan apuestas con sus amigos. Tipo como por ejemplo. Chupar pija. Sí. Chupar pija. Ay perdí. Chupame la pija. Bueno. Bueno. Bueno gente. Espero que les haya gustado. Denle like. Compartan. Suscríbanse. Y todas esas cosas que dice todo el mundo. Y si no les gusta. Chupense una pija. Chau gente. Nos vemos. Este fue el de Running Dead. Para la consola Gameshold Online. Nos vemos gente. Chau. Chau. Chau.